Mancon 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 Bueno, que voy a tener. Imposible. Imposible. No, no, viene con nosotros, eh. Que venga. Caemos antes. Permita la pillo. Tengo una antena hasta arriba. Vale. Hay un bazooka aquí, si queréis. Tiro por cuatro. Uy, un cartón. Lo pillo. Chaleco. Pecho porro a la partida. Pecho porro. Pecho porro. Pecho porro. Gente delante, he escuchado. ¿Dónde va? En la puerta. ¿Usamos? Sí. ¿Alto? El tirón. Tiro, car. Tiro. Escucho pasos. Escucho pasos. Creo que tenemos pasos en el techo. Tenemos un tiro en el techo, creo. Vale. Vale, he tirado uno. Me ha tirado granada. Estoy bien. Creo. Te pillo. Te pillo. Cubre la puerta. Pillo, pillo, pillo. He tirado uno al fondo a la derecha, ¿vale? De izquierda vienen. ¿Tienes que ir? Sí. Otro río. Cuidado. Cuidado, cuidado. Que alguien se ha saltado, creo. Entra, entra. ¿Muertos? Buena. Puro, chale. No era pecho porro. Oh. Era uber. Qué pájaro el tío arriba del tejadet, tío. No era pecho porro. Porrosis. Has dejado un car, ¿verdad? Has dicho. Sí. Dejo otra un Oscar Rancos, si quieres. Muy bien. Tengo globo, eh. Yo uber. Uberich. Yo cabizai. Ajá. Pecho porro. Acaba de dar el follow un tal el porro sucio. ¿Igual es pecho porro? Puede ser. Puede ser. O el manem. O el manem. Gracias por el follow, tío. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hostia, que no lleva mochila del 2. Hostia, que no lo he enchufado. Hostia, tío. Que no lo he enchufado. Hostia, tío. Que no lo he enchufado. No lleva mochila del 2. Hostia, Carranquitis ha ido corriendo. He avisado. Madre, pica. Pero que tenía llave. Lo he dicho. Ahí la jesusasio está en su partida. Sí. Nada nuevo. Vamos a la parte de arriba, Oli. Venga. Venga. Esto parece estar looteado. Hay arma aquí, tío. O sea, esto es una mierda. No, esto no está looteado. Te voy a pillar un fama. Esto está looteado, eh. Hay armas con skins aquí. Esto es una mierda, pero importante además, eh. Un gilis te sacas, tío. Qué bien, un gilis. Jeje. Ah, vale. Te diera... O sea, ¿no me seguías el porro sucio y te ha tocado una sub? ¿En serio? No puede ser. Te voy a caer encima contra la suerte. Eso lo estoy viendo ya. No. Vas a ver, vas a ver. No, porque está muy bien. El caerá en Pochinki. Vas a ver. Y en Pochinki no voy a ir. Vas a ver. Oye, tengo parachutes. ¿Qué queréis hacer? ¿Para quién? Para caídas. ¿Tienes caídas? Caídas, tío. ¿Pero por qué? Para caídas, tío. Para caídas, tío. Para caídas, tío. Porque no para nosotros, tío. No entiendo. Vamos a los catalanes, tío. Valencia. Pero es raro, tío, que te haya dado el sub así si no me seguías. Normalmente los subs que se regalan son a Peña que sigue el canal. Manco, a.k.a. el arroz con cosas. Arroz con cosas. Pues mira, el domingo ya han cargado una paella. Olé. Ankuni. Joder, tío, qué triste. La paella que está rica es la que hacen en el Mercadona envasada, tío. Sí, la del otro. Buenísima. Yo no me he zapallado que he probado, la de Mercadona. ¿En serio? Socarra, ni socarra. Jejeje. Si, en el Mercadona, a ti que me atelaste un segundo, tío. No sé. Nicolás. Ehhh... Tengo globo... Pero si es que no me da tiempo, tío. Vamos a verlo, venga. Ponlo. ¿En serio? ¿Yo que estaba yendo para vosotros? Tengo ya para ti. Ves coche, olí, tío. Ves coche, tío. No, es que no hay aquí. Ah, voy a buscar coche, tío. Pues si tenés el globo. Ya, pero ponéis juntos, tíos. No, menos preocupéis. Oliver, ¿estás viendo mi tacticidad extrema o no? Pongo el globo, toma por culo. Pues esperamos en azul. ¿Quieres ir en azul o veamos...? ¿Pero qué haces ahí? Eso si tienda por ti. Oliver. Si yo voy aquí al puente. Va en patera. Jeje. ¿Pero si tienda por ti eso? No, has dicho que viene conmigo, ¿no? Que venía por ahí. No, hacia ti. Hacia ti. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Vamos, quédate ahí. ¿Hay drop ahí o qué? ¿Dónde? No lo sé, pregunto, pero se está yendo para allá. ¿Estás yendo a Novo? ¿Para qué está yendo a Novo? En el barco. Ya la estáis liando, tío. ¿Por qué? Me estaba juntando con vosotros en el puente. Oliver, para chute. Yo para el globo, yo voy en moto, eso. ¿Pero es que no comunicáis? ¿No comunicáis? ¿Se llama otro tipo diciéndolo? No. Está comiendo fue el seguro. Seguro. Está con el donut ahí y no piensa en otra cosa. No puede pensar, no sabe. Ay, este equipo que no comunica. Comida, comida. ¿Esta gente va a dónde? Soy un container. Me he camuflado en un container, tío. Escucha, ¿quieres que caigamos en azul? ¿No prefieres estas? Hombre, a Carranco le gusta saltar, eh. Ahí no se va a cerrar. La gente en Yarnaya, eh. Es que las de azul son un poco murder, eh. Pero bueno. Y comiendo, y comiendo. Y comiendo, y comiendo. Cue, cue, cue. No sigas aquí, perdón. Vale. Vaya tela es lo que tarda el barco, eh. A marcar. No entiendo quién coge esto, tío. Bueno, en CD. Me voy a callar. ¿Cómo? Nada, que va a ser una racista. ¿Va a mente con Manco? No, no, conmigo no. Tenía algo que ver con patera, pero me he callado. Pero Jesús, ¿a dónde coño estás yendo, tío? Es que lo del barco es una transformación. Te estás yendo a Canarias, tío. Lo he cogido en fase 1, tío. Mira dónde estoy. Y me estoy comiendo la zona, tío. Hostia puta, tío. Siete minutos el barco, tío. Jesús goes to Canarias. Tienda Mauritania, tío. Pues cógete luego este y ves a perrefi. Pero si te quedas en el mismo, luego vuelves a la misma... ¡Ah! Dentro de 15 minutos. A ver, igual tiene que arrancar un peña. Es probable. Sáltale, Beti. Hostia, Crédite, cuidado. Sí, lo tira por aquí. Crédite en rojo. Ya. Madre mía, tú. El tema aquí es que solo tenemos la motillo del carranquete. Tiene que sustravitado, cabrón. Qué mini infarto, tío. Pocats aquí, si queréis. Ya se ha dicho, vale. La próxima vez ir gritando. Yo voy a saltar, eh. ¿Va a saltar dónde? Puerta bloqueada. Porque no puedo abrir esta puerta. ¿Qué pasa? Porque traje algo. A ver. A la motillo, vale. La mute del carranquete. Lo que está. Me estoy dando una pateada digna de un sultán. Como pateo. No tanto como el capitán Fanegas. Faneguitis. Fanegueiras. Faneguitis. Di papada, papada. 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 Papada como si te hubieras comiendo una butifarra. Papada. 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 Se me nota la papada. Coche, coche, coche. Vale, pues habría que irse aquí. Mochila 3 aquí. Si alguien quiere. Voy. Compensador. Yo sí. Bueno... Vete, vete, vete. Vete tú con él. Necesito compensador. Eh... Estaba aquí, creo. Una roja, pero voy full de manada. No me va a dar. Jesús. La moto, tío. Espera, 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 espera. ¿Qué? Chavales, pero escucha un momento. Eh... No vayamos de uno en uno. Esperar que llegue Jesús y vamos los cuatro juntos. Sí, sí, pero... Yo voy al salto. La moto está dentro de la caja. Dentro de la casa la he metido. Va, que no la pincharan. Pero voy al salto. No, no, recógeme y saltamos. El salto no, en azul. Necesito transporte, Jesúsito. Jesúsito incoming. Tío, le han regalado una sub. Un chaval del canal... No, ha regalado una sub, pero le ha tocado a uno que ni me seguía. ¿Cómo puede ser eso, tío? Porque también... Que te estaba viendo. Pero aunque me siga le puede caer... Ah, vale, vale. Te estaba viendo y pues le ha dado, la Torrio. Muy mal esa persona que no te sigue. Ya, luego me ha dado, sí. Muy mal. Claro. ¿Qué pasa, Marcos? ¿Cómo estás? Estás listo con la muerte, ¿no, Oliver? Sí. ¿Por qué saltar, además? Coche aquí, coche aquí, coche aquí. A la izquierda. Ahora queda en el salto, eh. Manquete. Nada, tranquilo, veo. Ya como morir. Parece cerrado. No te notas ahí. Era una moto, ¿no? Bastante matable ese, Jesús. Lo siento. Mi única misión es llegar a salvo. ¿What? Ah, vale. Un pecho porro. Cinco estrellas en el Uber. Muy bien conducido, Jesús. Cinco estrellas en la aplicación. Mierda. Vamos, Oli. Sí. Joder. Pues... ¡Eh! Ya se cierra para el salto, tío. ¿Vamos en salto? Eh... Yo... Había mucha peña. Yo esperaría igual aquí que se cierre, tío. Tenemos dos motos, tío. Vamos, saltamos los dos en el tejado con dos cojones. No tenemos nada. Ahora mismo, voy para allá. ¿Hay dos motos? Sí, viene el garaje. ¿Vamos a hacer la de la moto, en serio? Con el coche mejor, ¿no? Buah, esa moto gitana no me monto yo. ¿Cómo? Jejejeje. Vamos, va. A morir, chavales. 20. Por aquí, por la izquierda y hacemos el salto del sitio correcto. Yo me voy a suicidar, José. Me da igual. Bueno, sí, pero vamos a hacer el salto del sitio correcto. No, no, que ya estoy yendo. ¡Un árbol! Que la canta, si te la has comido solo. Tienes que cogerlo con la moto 80, 70, 80, si no vais a pasar. ¿Y coche? ¿Vas a saltar de verdad? Vas a morir, eh. Eh... No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, está muerto. Ayuda, ayuda. Están aquí en mitad de la nada. En coches. En mitad de la nada. Tío, ¿cómo me da? ¿Cómo me da? ¿Cómo me da? Está aquí. Prepárate para hacer dribbbby, eh. Está pasando. No, tío. Me pinche, me mato, tío. Oliver, dale, dale, dale. Aquí, aquí. Aquí me tienen sida, tío. Aquí, aquí. Aquí me viene. Dale, dale, Oliver. Me viene. ¡Buena, buena, buena! ¡Ahora a mí! ¡Ahora a mí! ¡Ahora a mí! ¡Métele uno a Jesús! ¡Que se va uno! ¡Que se va uno! ¡Que me muero! Voy, voy, voy. Joder, voy a por Jesús. ¡Venga! ¡Corre! Te voy. ¡Uno en amarillo! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Aquí, 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 aquí. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bien, bien, 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 bien! Está muerto. ¡Que no! Son malísimos, tío. Ahora mate yo, que el tío va a levantar. Sí, tranquilo. Me tumbo. Tuyo. Está muerto, está muerto, está muerto. ¿Dónde? Acá. Acá. ¡Buena! Ya, 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 ya. ¡Buena! ¡Capitán Fanegas! ¡Qué mochas! Qué triste la muerte que me ha hecho, tío. Bueno, vamos a salvar la papeleta, Oliver y yo. Menos mal que nos tenéis en el equipo. Y a la hora, tío. Toda la tarde, pa. Toda la tarde. Drive, vide, vamos, de película. Mochilates aquí. ¿Chaleco? Hostia, que estos tienen un parque móvil aquí montado, eh. Bueno, ahora lo más importante de la misión, ¿vale? Voy a hacer yo el salto. No quiero quejas si sale mal. ¡Va a morir! ¡Hay gente! No importa. Todo es mi coche. Los cuatro. Vamos, vamos. No, no. Yo me voy en un coche. Sí, sí. Yo voy a seguir jugando después. Jesús, venga. Estuve. Pero que no, que hay gente, tío. ¿Qué? ¿Cómo irá al tejado? Que nos van a matar. Que no nos van a matar, Jesús. Vamos a morir. No. Que no se va a cerrar allí. Espérate, que se está cerrando. Dos segundos. Cinco. Cinco, aguanta. Cuatro. Tres, aguanta. Dos. Se va a cerrar ya en Naya. ¡Odio! Tú. No te creo. Hostia, cerra ahí, eh. Bueno, Mansión también tiene zona, eh. Está 50-50. Que va, que va. Hay que saltar, venga. D'acord, ¿qué pasa? Las armas. Las buenas armas. Sí, 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 sí. Venga, va. Los veo dentro, eh. Están aquí. Al menos dos. Mierda, me quedo sin gasolina. No te creo, tío. No te lo juro. Te salva. Corre, corre. Venga, pisale. A tiempo. Muy buena. Otro chaleco. Cubre, 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 cubre. Se van con más gente. Se van con más gente. Me dan desde... Me dan desde 30. Yo he tirado por ahí en 25. No sé dónde está. En verde. Tenéis uno dentro, eh. Vale, he tumbado a uno y tumbado a uno con las recetas. Cubamos dos para dentro. Por aquí, nos tiramos por detrás. Venid, por aquí detrás. Mira qué fuego, hijo. Tumba otro aquí. ¿Qué? Joder, tío. Joder, tío. Arranqué. Arriba yo te he tumbao, eh. Todo muerto. Venga, pusead. Rematad todo. Tiene móvil. Se ha pillado. Había más gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. No puede ser, no puede ser. Subid, subid, subid. En la habitación. Rápido, quemo rápido. Azul. No, tío. No, por favor. No, 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 no. Mátalo, Jesús. Lo tienes al lado. ¡No! ¡No lo tienes! ¡Joder! ¿Juego? Tiene teléfono, Oliver, ¿eh? Yo tenía móvil. ¡Ah! ¡Buena! Tenía móvil, yo tenía móvil. ¡Móvil, móvil, rápido! Es ese, es ese. Oli. Mi chapa está ahí, esa. Esa. ¿Dónde está? La otra. Esa es la mía. Dentro, dentro del cuarto. Dentro del cuarto. Dentro del cuarto. A la derecha. A la derecha, esa. No sé qué arranco. Tío, pero estaban todos muertos, tío. Ha salido notas de la nada. Quedaba uno, tío. Y nos hemos bajado. Yo os invoco, hijos de Dios. 20 segundos. Os quiero conmigo. Lo hemos hecho de puta madre, tío. Los he matado a todos con molo. Que lo sepáis. A todos no, yo me he cargado dos. Yo me he cargado también. Yo me he cargado a cuatro. Yo hago uno. Teatriz. Bueno, que arrancó un apego en Sprite, creo. Sí, te he metido un poquito. Ah, no. Es que no aparecía tú, de hecho, encima. No sé por qué. Ya, pues va el porca se ha apuntado. A mí me pasa alguna vez. Ah, está bien. No, nos loté. Anda. 6 segundos, eh, chavales. Una grosa que hay aquí. O sea, que no soy vosotros. Puto, pera, mierda. A ver dónde nos tierra. Bueno. Había un pavo aquí, Jesús. Igual si miras un poco. Ya no puedo, chiloteando. Pero es que a lo mejor no dan el aire. Está en la casa. Le veo, le veo, le veo. Está aquí. En rojo. No, no, no nos da. No, no nos da. Lo veo por rojo por fuera. Ahora en verde. Abre la puerta, Jesús. Abre la puerta. Para arriba. Voy, te la abro ahora. Abre la puerta ya, Jesús. Ya, está abierta. Sí, pasad. Os he salvado, pasad. Adelante. Mi cadáver. No. Tío, me ha hecho tirar la grasa, tío. Tenemos coche adentro, eh, para irnos. No tengo chaleco, tío. ¡Ya me salid! ¿Esta era mi caja? La que está en la esquina. Ten cuidado que había dos. De toda la puta munición, Jesús. Que aquí hay más, tío. Que estoy loteando que no tengo nada. Tú no tienes nada, no nosotros. Tú no tienes nada. ¡Uh! ¡Uh! ¡Pilotes! Hay armas de buena. ¿Alguno? Aquí, acá y SLR. No, digo armas de droga. No. Cienciador. Ah, me lo pillo. ¿Qué tengo tantos? Para que no me quepa, tío. Coge mucho humo. Sí. Humets y curets. Voy a zona. Abajo hay un coche, eh. Lo podemos llevar. Lo llamo. Y yo pillaría igual esto de aquí, esta trincherita de rojo o qué? ¿Y de kits? ¿Cómo vais? Aquí hay un huevo, aquí hay un huevo. No, huevo no, kits. Huevo de kits. Vale, pues... Yo ya estoy. Deberíamos entrar en zona por los árboles. Falta mucha gente viva, eh. También os digo. Estamos yendo a pata, tío. Estamos yendo a pata. No, vamos en el... Hay un coche ahí, José. Mira. Claro que hay un coche aquí dentro. Nosotros tenemos coche. Aquí, aquí, aquí. Es esta sin gasolina, tío. Ah, vaya por día. Pues no vengáis con nosotros, porfa. Hostia. Acima de la colina. Déjame entrar, tío, déjame entrar. ¿Os están dando? No. Se mete con alguien. Z, Z, Z. Z. Moto, moto, tenés. Lol. Vaya ladrón, eras mío, Jesús. Ha muerto solo. No. Me quedo sin bala. Sí, pero Hugo se ha quedado sin matar. Humo, aquí. Con nosotros, venid, venid. Está azul. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Tengo nada? Delante mío. Tiro varias. No les veo, eh. Igual han muerto, eh. No, no. Falta alguno. Tiene un tanque. Reventarlo, eh. ¿Había? Uy, la mocha, carranco, que tío. Se sube un colega al tanque. Hay que reventarlo. ¿Buenas a todos? Sí Falta el de amarillo Falta solo el de amarillo Tienen el 7 un montón Lo atropello Lo atropello yo No, que no nos maten, tíos Lauti, ¿qué pasa? Estoy jugando con mis amigos Solo juego con gente los lunes Lo veo, lo veo Lleva a tap No ¿Por qué te va afuera? ¿Cómo me la has robado, tío? My name is Wells, tío Lo que me han robado esta partida, tío Menudo Singer Mornings, tío Yo me tengo que pirar ya Vaya partida más caótica Ha estado guapa, tío ¿Cómo me han robado el carranco este? De hecho, has robado tú Sí, has robado, el carranco has robado Yo he robado, pero no a vosotros Haaaah All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag I don't know what the hell is going on I don't know what the hell is going on I don't know what the hell is going on I don't know what the hell is going on I don't know what the hell is going on